¡Uuuh! ¡Que siga la canción y un peor! Aquí en medio llevo ya perdido en las borracheras Y no más por tus amores, fue que me volvió cualquiera Me entregué al maldito vicio, ya la vida me dañó Tu querer tiene la culpa de yo ser un desgraciado Que ande como ave perdida y un vagabundo arrastrado Si duele tener tus besos, pues que se acabe la vida Ando bebido y no más Entre compas y placeres Buscando cómo olvidar A tus malditos quereres Tu querer tiene la culpa De yo ser un desgraciado Que ande como ave perdida y un vagabundo arrastrado Si duele tener tus besos, pues que se acabe la vida Ando bebido y no más Entre compas y placeres Buscando cómo olvidar A tus malditos quereres Oh